de energía para el Sistema Interconectado Nacional. Después de cuatro años de incertidumbre, por fin llegaron los momentos emotivos entre las directivas, los obreros y los visitantes. Jorge, gracias. Por favor, iniciar la operación de las primeras unidades de la Central Hidroeléctrica Hituango. Adelante. Entendido. Procedemos a girar la unidad número uno de la Central Hidroituango. A partir de la fecha, Hidroituango pasa de ser un proyecto a convertirse en una central que aportará el 17% de la energía que requiere el Sistema Energético Nacional. A quien le apostarán en el fracaso, pues ya lo van a ver dónde estamos. Este es EPM, es un EPM que se levanta de las dificultades, que muestra lo mejor que tiene y muestra que le cumple primero a los mequinencias, a toda Antioquia y a todo el país. Según EPM, la reducción en la tarifa de energía será inmediata. Mientras tanto, los alcaldes de la zona de influencia esperan ansiosos por las regalías, que también se retardaron tras la situación adversa por la que pasó Hidroituango hace cuatro años. Con la entrada en funcionamiento de Hidroituango, se rompe un hito en temas de generación de energía, pues según información de las directivas de Empresas Públicas de Medellín, solo una turbina de esta central equivale a toda la energía que produce la represa de Guatapé en el oriente antioqueño. Desde Hidroituango, Wilson, Cartagena, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Wilson, y para que Hidroituango pudiera empezar a operar de manera continua, la Unidad Nacional le exigió realizar una evacuación de 24 asentamientos, lo que significaban unas 5.000 personas. Más del 90% de la población atendió el llamado, informaron las autoridades. Sonaron alarmas en Puerto Valdivia, pero las comunidades de las diferentes veredas llegaron puntuales a los puntos de concentración. No con las cosas de la naturaleza y la mano del hombre por medio, no hay seguridad de nada. Algunos hicieron de esta obligación una oportunidad para compartir en familia. Nos vamos a extraer, vamos a pasar un día familiar, turístico. Nos vamos de paseo, ¿o yo? De esta evacuación nos vamos de paseo. Las autoridades estiman que más de 4.000 personas atendieron el llamado de pasar en lugares como este, el tiempo necesario mientras se realizaban las pruebas en la casa de máquinas. De manera preliminar tenemos más del 90% de las personas que estaban priorizadas o que eran un poco para realizar la evacuación salieron. A estas comunidades la operación de Hidroituango les da un respiro, pero saben que no se trata de olvidar la fuerza del Cauca. Tenemos que ser honestos, el león a cualquier hora se nos despierta. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos muy alertas. Ahí hay un león dormido, tendido, pero sé que hay una ingeniería muy grande, que hay una responsabilidad muy grande de EPM y creo que nosotros como comunidades, porque también vamos a exigir. EPM le girará más de un millón de pesos a cada familia que tuvo que salir de su vivienda durante esta evacuación.